Hola a todos mis sub, espero estén bien, hoy les traigo un nuevo vídeo, si tienen una idea para un vídeo coméntalo. El Aptoma Kalashnikov modelo 1947 más conocido por su acrónimo, AK-47 por el nombre de su creador y la fecha en la que la creó, es un fusil de asalto soviético, de calibre 7,62 milímetros, diseñado por Mikhail Kalashnikov, combatiente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el fusil oficial de la Unión Soviética entre 1951 y 1978. A diciembre de 2007, el AK-47 es el arma de fuego de mayor producción de la historia, con cerca de 80 millones de unidades manufacturadas. Historia del AK-47 y sus variantes después de su creación. Mikhail Kalashnikov, 1919-2013, fue un militar soviético que combatió en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi, en la cual fue herido por un disparo en la batalla de Bryansk. Durante su estancia en el hospital se inspiró para crear una nueva arma, ya que las anticuadas carabinas soviéticas eran de difícil uso y presentaban distintas complicaciones para los soldados del Ejército Rojo. Al salir del hospital, en 1942, Kalashnikov fue al taller, donde empezó a fabricar sus diseños. Este nuevo proyecto llamó la atención de sus superiores y lo trasladaron al Instituto de Aviación de Moscú para trabajar con más recursos. En 1943, Kalashnikov creó un fusil que empleaba el cartucho 7,62x39, pero su prototipo no fue elegido para servir al ejército ruso. Se dice que tuvo que rediseñarlo adquiriendo conocimientos del estudio del fusil alemán Sturmgewehr 44, STG 44, aunque sus mecanismos son muy distintos. Por este motivo, algunos autores opinan que muchas armas modernas, como el fusil M16 y el propio AK-47 han recogido del Sturmgewehr 44 muchas soluciones técnicas, y deben a este modelo su existencia. Este hecho está discutido, pues todos los sistemas empleados en el Sturmgewehr 44, cargadores curvos, fabricación en chapa estampada, sistema de acerrojamiento por rodillos semirrigidos, culata plegable, etc., ya existían en diversas armas anteriores. Otras características fueron recogidas del Sturmgewehr 45, STG 45, que los alemanes desarrollaron en el último año de la guerra, 1945, para disminuir el precio de coste del modelo 44 del año anterior y aumentar el ritmo de producción. Pese a la reciente adopción de la carabina SKS, varios diseñadores continuaron sus trabajos en búsqueda de un arma que emulara las prestaciones del fusil Sturmgewehr 44, que utilizaba el cartucho intermedio, 7,62x39. En 1946 Kalashnikov ya tenía finalizado un fusil de asalto de fuego rápido, pero continuó perfeccionando el diseño mientras el ejército ya lo probaba. A este fusil se lo denominó AK-46 y a la versión final, AK-47. En 1951 el ejército rojo lo adoptó como arma principal de la infantería, sustituyendo al subfusil PPSH-41, aunque no fue hasta 1954 cuando entró en servicio a gran escala. Posteriormente fue elegida por los países del bloque oriental en el Pacto de Varsovia como arma reglamentaria para sus ejércitos durante la Guerra Fría. Debido a su excelente desempeño, el AK-47 se convirtió en la espina dorsal del ejército rojo. El fusil fue mejorado apareciendo varias versiones como el AKM, PA-M 1986, RPK, tipo 56, tipo 58, y varios constructores de armas se inspiraron en su diseño y la modificaron o tomaron parte de sus mecanismos y crearon nuevos fusiles con base en este como el RK-62, AK-74, AK-103, y Migalil, el INSAS, entre muchas otras. Al poco tiempo de su creación, el AK-47 se convirtió en el arma más popular entre los militantes guerrilleros de ideología marxista, y en el arma principal de los ejércitos de los países firmantes del Pacto de Varsovia. Gracias a que los materiales y la construcción de la AK-47 son de bajo coste, se ha convertido en el arma más numerosa del planeta. Se calcula que existen entre 35 y 50 millones de fusiles de este tipo, sin contar los que se fabrican ilegalmente cada año. Es producida por 18 países, estos son Albania, China, Bulgaria, la extinta Alemania Oriental, Hungría, Egipto, India, Irak, Irán, Marruecos, Finlandia, Corea del Norte, Vietnam, Yugoslavia, actualmente Serbia, Pakistán, Polonia y Rumanía, y de manera privada para uso deportivo y de colección, por empresas en los Estados Unidos. Lo que hace peculiar a este fusil es su sistema de recarga de cartuchos, que utiliza la fuerza de los gases de combustión producidos por el disparo para facilitar la colocación de un nuevo cartucho en la recámara del arma y expulsar el casquillo ya utilizado. Sistema que es conocido como toma de gases en un punto del cañón. 5. En este sistema, el suministro de fuerza para el funcionamiento del arma se realiza mediante la toma de una pequeña cantidad de los gases impulsores del disparo anterior, una vez que la bala ha pasado hacia la boca. Este gas se dirige hacia una toma, a través de la cual entra en el tubo de gas del arma. Allí empuja un pistón que se haya conectado al cerrojo y a su dispositivo de cierre. Primero abre el cerrojo y luego lo empuja hacia atrás. Después, un muelle recuperador ejerce alta acción hacia delante para repetir el ciclo. Esto hace que el arma tenga un menor retroceso y que por tanto la fiabilidad en el disparo sea mayor. Su cargador curvado, que le confiere una mayor capacidad en un espacio menor, es también signo distintivo de este fusil de asalto. Los cargadores del arma en su versión original se fabrican de chapa de acero estampada. Pueden encontrarse en la actualidad cargadores fabricados de polímeros u otros materiales más livianos, económicos y fáciles de fabricar, aunque menos duraderos que los primeros. El sistema de acerojado es de cabeza al rotativo, dado que una ranura laveada en el porta cerrojo de cierre obliga al cerrojo a girar trigésimo séptimo para obturar o desobturar la recámara del arma. El mecanismo de disparo es sencillo, mediante un martillo y un único resorte, que es compartido por esta pieza y el fiador del automatismo. Posee una palanca selectora de gran tamaño ubicada sobre el lado derecho del cajón de mecanismos, que trabaja en tres posiciones. Seguro superior tiro automático medio, y tiro semiautomático inferior. Algunos modelos poseen una culata fija, otros una culata plegable y algunos el modelo de culata rebatible. Todos los modelos vienen provistos de una baqueta, ubicada en la parte inferior del cañón, y un tubo con herramientas dentro de la culata 5. El AK-47 es famoso por su gran fiabilidad, ya que soporta condiciones ambientales muy desfavorables sin ningún inconveniente. Se ha probado que el arma sigue disparando a pesar de ser lanzada al barro, sumergida en agua y atropellada por una camioneta. Ocho ejemplares viejos con decenas de años de servicio activo no presentan ningún problema. Es un arma muy segura y permite alcanzar un blanco a 285 metros de distancia, según el fabricante, ya que fue diseñada según las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, y se entendía que todos los combates se producían a menos de esa distancia. Las principales variantes del AK-47 son. AK-47-1948-51, 7,62x39, los primeros modelos con el tipo 1, tenían el cajón de mecanismos hecho de acero fresado. Hoy en día son muy escasos. AK-47-1952, 7,62x39, tiene piezas de acero y madera laminada, con el objetivo de resistir la corrosión. Pesa unos 4,2 kilogramos. AK-47S, versión con culata plegable, similar al modelo o alemán MP40, dedicado al uso en vehículo de combate de infantería soviético BMP y paracaidistas. RPK, 7,62x39, ametralladora ligera, con el cañón más largo y un bipode. AK-7,62x39, una versión simplificada y más ligera del AK-47. Esta versión tiene un peso de aproximadamente 3,61 kilogramos, considerablemente menor que la versión anterior. Esto se debe a que tiene un cajón de mecanismos más ligero. AK-SU, 7,62x39, versión similar pero acortada del AK-M, mide unos 35 centímetros. Tipo 56, 7,62x39, copia china sin licencia del AK-M, con bayoneta plegable. Tipo 58, 7,62x39, copia norcoreana sin licencia. Migalil, 5,56x45 OTAN, copia diversos mecanismos de funcionamiento, como el pistón accionado por gases. De manufactura israelí al principio, hoy día lo fabrica de suministros militares del gobierno colombiano indumil en sus plantas de microfundición y metalmecánica de Bogotá, en Colombia para la ISWI, antigua INDI. Pistol mitralier model 1965, 7,62x39, copia rumana con culata plegable. PUSE Automat model 1986, 5,45x39, copia rumana de calibre 5,45 milímetros, con culata plegable. RK-62, 7,62x39, versión finlandesa. Aunque se asemeja, al AKI use el mismo sistema de gases, el cerrojo rotativo y el cargador curvo rayado, se diferencia por usar una culata tubular, el guardamano de plástico tiene hoyos y en la versión de paracaidistas tiene una culata plegable esquelética, que se pliega hacia la derecha del arma, similar a la del FN FAL belga y el I Migalil israelí. AK-74, 5,45x39. AK-74U, es una versión corta de la K-74. RPK-74, 5,45x39, versión ametralladora ligera de la AK-74. INSAS, 5,56x45 OTAN, versión india. AK-101, 5,56x45 OTAN. AK-103, 7,62x39. AK-107, 108, 5,56x45 OTAN. AK-12. Fusil R-4, 5,56x45 OTAN, versión sudafricana con culata plegable, similar al Galil. AK-47, U, una variante del original más pequeño y con más cadencia de disparo. Zastava M-70, es la variante yugoslava del AK, se caracteriza por tener una culata de madera o tubular y un guardamanos en forma de borrador de pizarrón. Espero les haya gustado el vídeo ahora el chiste del final. Le dice una española o un chino. Hola y el chino le contesta. Las 12, 15.